El siguiente video forma parte de una práctica escolar de la materia en ETIC de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, en donde se abordará el tema de los baches en la ciudad de Nogales, Sonora, México. Tema que desde antes y hasta la fecha actual ha sido una problemática para todos aquellos automovilistas que transitan casi a diario ya sea para dirigirse a sus respectivos trabajos o escuelas. Actualmente en la ciudad de Nogales la cantidad de baches que han estado apareciendo ha crecido sobremanera debido a las fuertes lluvias, la mala calidad del material que se utiliza para realizar las calles y el poco interés de las autoridades por darle solución al problema. Esta situación se está volviendo alarmante dado que puede traer consigo daños a los vehículos o aún peor, accidentes automovilísticos que ponen en peligro la vida de cada uno de los conductores que día tras día se dirigen a sus destinos en la ciudad de Nogales. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que una de las consecuencias más graves son los accidentes automovilísticos, no debemos de olvidarnos de los accidentes que pueden ser provocados a los peatones, dado que son una de las partes importantes de nuestra ciudad. Como anteriormente se dijo, las principales causas de la aparición de los baches en nuestra ciudad han sido las fuertes lluvias, los arroyos que se presentan en la ciudad, la baja calidad de material con la que las calles son construidas, así como también la topografía que se presenta en la ciudad de Nogales. Por lo que, a pesar de que genera algunas consecuencias muy graves como los accidentes automovilísticos y apiatones, también genera que las calles quedan intransitables, lo cual consecutivamente ocasiona el embontillamiento vehicular, ocasionando así inconformidad en los ciudadanos de Nogales, ya que han presentado quejas al gobierno, incluso dado entrevistas a periódicos reconocidos acerca de esta gran problemática. Esperemos entonces que este problema deje de ser evadido y los responsables comiencen a preocuparse y hacer algo al respecto. Gracias.